La década de los años 90 fue testigo de una epidemia de arrogancia en el mundo de la tecnología y con buena razón. Fue una época en la que la confianza se desbordaba y se combinaba con un nuevo y prometedor medio, Internet. El resultado era bastante predecible, una burbuja de confianza que se construía sobre una base en Debley que, tarde o temprano, se desmoronaría ante la realidad. Cuando Internet comenzó a tomar forma, su potencial era innegable. Aquí había una plataforma revolucionaria que permitía promocionar productos, compartir información y mejorar las experiencias y vidas de los consumidores. La web tenía un poder disruptivo que podría acelerar la investigación, hacer que la comunicación fuera más conveniente y menos costosa. Era una revolución en ciernes. Sin embargo, a pesar de todas las promesas, la pregunta que persistía era, ¿cómo demonios se podría ganar dinero con esta cosa? Esa fue la gran pregunta que atrapó a la burbuja.com de los años 90. Se crearon innumerables sitios web nuevos, impulsados por una multitud de empresas cibernéticas emergentes, pero ninguna de ellas tenía una estrategia clara para monetizar sus operaciones. Era una situación de, construyelo y ellos vendrán, pero el dinero no llegaba tan fácilmente como se esperaba. A medida que el índice bursátil Nasdaq, que estaba fuertemente enfocado en empresas tecnológicas, se disparaba desde los 1.000 puntos en 1995 hasta alcanzar los 5.000 puntos en 2000, el capital social también se disparó debido a la especulación desenfrenada. El mercado asumía en su conjunto que estas empresas pronto encontrarían la manera de convertir sus nuevas empresas, que operaban en números rojos, en gigantes rentables y exitosos. Sin embargo, el mercado estaba equivocado, y la realidad no tardaría en hacerse presente. La burbuja de las empresas.com se convirtió en una especie de comadreja en la red. La recesión económica de principios de la década de 2.000 golpeó duramente, y el mundo fue arrastrado bruscamente hacia la realidad. Muchos de los sitios web que habían surgido durante la época de auge desaparecieron rápidamente, dejando tras de sí una estela de fracasos y lecciones aprendidas. La arrogancia que había permeado la industria tecnológica durante los años 90 fue reemplazada por la humildad y la cautela. Se habían cometido errores graves, y era necesario aprender de ellos para avanzar. La fiebre especulativa había dejado su marca, y ahora era el momento de reconstruir y repensar las estrategias empresariales. Las empresas que sobrevivieron a la explosión de la burbuja.com se encontraron en una posición difícil. Habían perdido gran parte de su capital, habían visto desaparecer a sus competidores y el panorama económico no era muy alentador. Sin embargo, aquellas que lograron adaptarse y reinventarse encontraron oportunidades en medio de la adversidad. La caída de la burbuja.com fue una sacudida necesaria para la industria tecnológica. Marcó un punto de inflexión en la forma en que se percibía a las empresas en línea y su potencial de generación de ingresos. A partir de ese momento, se prestó más atención a la viabilidad financiera y se exigió a las empresas cibernéticas un enfoque más realista y pragmático. La recesión y el estallido de la burbuja también llevaron a un mayor escrutinio de las inversiones en tecnología. Los inversores se volvieron más cautelosos y comenzaron a evaluar más a fondo las estrategias de negocio y los modelos de monetización de las empresas tecnológicas antes de invertir su dinero. La confianza ciega fue reemplazada por un enfoque más analítico y fundamentado. A medida que la industria tecnológica se recuperaba de los estragos de la burbuja.com, surgieron nuevas oportunidades y nuevos enfoques. Las lecciones aprendidas durante ese periodo turbulento sirvieron como guía para el desarrollo de una industria más madura y resistente. Las empresas aprendieron a ser más disciplinadas en términos financieros y a buscar formas sostenibles de generar ingresos. Con el tiempo, Internet demostró su valor y potencial. Surgieron nuevas formas de monetización, como la publicidad en línea, los servicios basados en suscripción y el comercio electrónico. Las empresas aprendieron a aprovechar las enormes cantidades de datos generados por los usuarios para personalizar sus productos y servicios, creando así propuestas de valor únicas y atractivas. La burbuja.com fue un episodio oscuro en la historia de la tecnología, pero también fue un catalizador para el cambio y la innovación. En última instancia, permitió que la industria tecnológica evolucionara y madurara. Hoy en día, las empresas tecnológicas son una fuerza dominante en la economía global, impulsando el crecimiento y transformando la forma en que vivimos y trabajamos. En resumen, la arrogancia que dominó la década de los años 90 en el sector tecnológico llevó a la creación de una burbuja.com. Esta burbuja estalló con fuerza, dejando atrás una estela de fracasos y lecciones aprendidas. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión en la forma en que se percibía a las empresas en línea y su capacidad para generar ingresos. La industria tecnológica se vio obligada a repensar sus estrategias y adoptar un enfoque más realista y fundamentado. Con el tiempo, la industria se recuperó y encontró nuevas formas de monetización, llevándonos a la era digital en la que vivimos hoy en día.